Muy buenos días, ¿qué tal estamos? De verdad, por fin tenemos mil suscriptores, por favor, ¿pero qué es esto, ventilador? Explícame, ¿qué es esto? Uff, qué gusto, tío, y que... No sabéis en el verano tener estos pequeños ventiladores, lo gozada que es, o sea, que si escucháis algo ya sabéis de dónde es, o es la silla o es el ventilador. Así que, bueno, por fin puedo decir esto, y es que tenemos mil suscriptores, no sabéis lo rápido que hemos subido, de verdad. No sabéis lo rápido que hemos subido, de verdad. Es verdad, escúchame, cuando empecé, empecé hace 7 meses en serio, y básicamente tenía 260 y... no, 250 o cuántas suscriptores. ¿Y qué pasa? Yo estaba en plan, joder, no subo, o sea, no subía nada de suscriptores, tío, en todo el principio que estaba viendo, ¿sabéis? Y yo digo, no sé, yo seguía subiendo vídeos en plan por motivación propia, de hecho el primer vídeo que subí, de hecho estaba malo, lo subí porque me salió solo. Un día que estoy malo y me da por subir un vídeo, pimpa. El vídeo que más suscriptores ha estado, o sea, el vídeo que más suscriptores ha estado teniendo durante un montón de tiempo. Y antes de empezar de este vídeo, me gustaría deciros, ¿vale?, básicamente que os recomiendo mucho ver este vídeo entero, sobre todo a la gente que no le interesa mucho, en plan, sobre cuando hablo yo, en plan, en mi aspecto. Sé que hay gente que no le interesa, ¿vale?, es obvio, aquí la gente viene a ver su información, sobre sus animes, ¿no?, cuando yo hablo y sobre mis opiniones y todo eso. Pero, sinceramente, he hecho una cosa, ¿vale?, que sinceramente os va a encantar a todos, pero a todo el mundo que ve anime, a cada uno de esas personas que vean mi canal, o sean mis suscriptores, o nuevos en el canal, sinceramente, hay un motivo del cual os tenéis que quedar a ver este vídeo entero. No va a ser largo, por favor, que no sea largo este vídeo, de verdad, que estoy haciendo últimamente vídeos larguísimos, tío. Y también ahora os tengo que comentar el tema de eso, ¿vale? Básicamente os quiero hablar perfectamente de todo lo que os quiero decir. Ojalá el vídeo no sea largo, de verdad, os juro, lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. Así que, porque antes de empezar, esto no es el especial mil suscriptores, ¿vale? Esto no es el especial, esto es el vídeo de información sobre qué va a ser el especial de mil suscriptores. Pero antes de deciros eso, ¿vale?, que básicamente sale parte, el motivo por el cual todos tenéis que estar viendo este vídeo, ¿vale?, es el más importante que tengo en el canal, básicamente, ahora mismo, pues el principal motivo, ¿vale?, es deciros, ¿vale?, que estoy flipando porque hemos subido rapidísimamente, es decir, hace siete meses, éramos doscientos y pico de seguidores los que tengo desde que empecé con el canal de YouTube. ¿Y qué pasa? Pues que cuando empecé a subir vídeos, ¿qué pasa?, me veían cinco o seis personas y tal, y claro, ahí se quedaba mi canal, bueno, sin contar con los vídeos de Tenki no Ko, ¿vale?, que cada vio que subía era un bombazo, ¿vale?, pero olvidemos Tenki no Ko, ¿vale?, respecto a los restos de vídeos, tío. Me acuerdo que veían cinco o seis personas, claro, yo estaba en plan un poco, uff, es normal, acabo de empezar, ¿sabes?, ¿qué pasa?, llevaba tres meses, seguía todo igual, o sea, no había progresado absolutamente nada, diez visualizaciones y todo eso, y claro, yo estaba ya a lo de, uff, o sea, en ningún momento me planteé dejarlo, ¿vale?, y yo siempre seguía en plan, vale, Víctor Uch, sigue, motívate, tú sigue, y ¿qué pasa?, hasta que de repente, no sé, empecé a buscar esto, el tipo de vídeos que os podía interesar a vosotros, y es cuando empecé, de verdad, a subir visualizaciones, no sujeto a visualizaciones, y empecé a subir, algunos también ya bastantes, mil, doscientos, trescientos, y yo estaba flipando, ¿vale?, básicamente, hasta que llegamos al vídeo que más visualizaciones tiene, que tiene 106.000 visualizaciones, que es el de Tenki no Ko, ¿vale?, la de la host, que es brutal, o sea, 106.000 visualizaciones, entonces, ¿qué pasa?, pues que yo, obviamente, me quedé en plan, flipando, y también, eh, uno de los gran, una de las cosas, de los mayores bombazos de mi canal no fue Tenki no Ko, sino fue Tateno Yusa, cuando se acabó Tateno Yusa, hubo un vídeo que el mismo día subió 8.000 visualizaciones, y gané 65 suscriptores ese mismo día, y la gente empezó a comentarme mis vídeos, desde, a partir de ese vídeo, sobre todo, tengo anteriormente, eh, dos o tres personas que también estuvieron en plan, comentándome tal, últimamente, cuando empecé a subir de verdad, y, pues, la verdad es que eso fue una motivación tremenda, o sea, estaba flipando, básicamente, y, de verdad, haber llegado ya tan rápido a los 1.000 suscriptores, es decir, en tres meses, aproximadamente, hemos subido 600 suscriptores, en tres o cuatro meses, o sea, es brutal, y, literalmente, ahora mismo estoy grabando este vídeo y ya tenemos 100, o sea, 1.040 suscriptores, o sea, es que este vídeo, de hecho, tenía que haberlo subido hace 40 suscriptores, pero es que ha subido rapidísimo, por eso, la verdad es que estoy súper agradecido, y estáis diciendo, pero, Kitoruch, ¿por qué me cuentas esto?, y ahora venimos al segundo apartado, de los tres que os tengo que comentar, el inicio, el motivo del inicio, y después, el especial, 1.000 suscriptores, ¿vale?, para que os hagáis una idea, y estáis en plan, Kitoruch, ¿cuándo me vas a hablar?, quiero ver ya el especial, ¿vale?, pues, básicamente, tengo que contaros, ¿vale?, la parte complicada del canal, joder, la silla, es que no tengo espacio aquí, eh, viene la parte complicada, ¿vale?, básicamente, que os quiero comentar, y es que, ¿qué pasa?, mis vídeos, como sabemos, son muy cortos, duran aproximadamente 3 minutos, casi 4, ¿sabes?, pero ahí va el tiempo, ¿vale?, principalmente, es porque, a ver, definitivamente, en muchos vídeos de ellos, la información es súper corta, como, por ejemplo, el que acabo de subir de Boku, un giro, que creo que dura 3 minutos y medio, ¿vale?, pero el motivo principal de eso, también, no es sólo porque duran poco, sino me gusta enrollarme, ¿sabes?, a mí me gusta traer la información exacta, aquí es lo que venís a ver, porque, ¿sabéis lo que a mí me gustaba?, buscar un vídeo, entrar en el canal, y ver que me cuenta todo, y después me dice dos cosas de lo que trataba el vídeo, pues eso, a mí también, obviamente, me da mucha rabia, así que yo digo, eh, voy directamente siempre al grano mi vídeo, os lo veis perfectamente, yo, pues, en plan que, yo que sé, Boku no giro, tal, no sé qué, no sé cuánto, hasta luego, ¿sabes?, un vídeo de 2-3 minutos, ¿sabes?, que vas a encantar que venís, pero últimamente, he de decir que hay vídeos que tengo que tener mucha más información, y se me están haciendo larguísimos, son como de 5, o incluso hay algunos de 6 minutos, ¿y qué pasa?, pues que, es donde viene el problema, estaréis diciendo últimamente, no sé si os habéis dado cuenta, pero no edito los vídeos, o sea, si os dais cuenta, este vídeo tampoco lo voy a editar, pero el hecho de que tengo un problema, y es que mi ordenador no puede aguantar tanto peso, es decir, yo intenté, de hecho, el vídeo que más me he currado, y el mejor que iba a tener en mi canal, eran los de animes recomendados de temporada de verano, los animes que quería recomendar de la temporada de verano, no lo he podido subir, de hecho, porque me pedía un vídeo de 15 minutos, no, de 10 minutos o 15, eran 4 horas de renderización, lo rendericé esas 4 horas, y cuando lo fui a subir, me dio error, ¿qué pasa?, pues que mi ordenador no aguantaba una renderización tan pesada, por eso es decir que todos mis vídeos también duran 3 minutos y medio, porque para mí son 40 minutos de renderización, y pues, más de ahí no puedo subir, así que, por eso, cuando veáis que subo un vídeo más largo, no va a estar editado, o a ver, por ejemplo, debo con los giros cortos y no lo he editado tampoco, pero porque no tengo tiempos, tengo que subir un montón de vídeos ahora, y pensar que entre, tardo 2 horas para subir un vídeo editado, y mirad que la edición es pobre, o sea, es la mínima que puedo meter, pongo lo de Takagi, lo de Kaguya-sama al final, y dos cosas más que a lo mejor que meto en el vídeo y ya está, por eso me cuesta tanto editarlo, entonces, ¿qué pasa?, estoy diciendo, vale, Victor Luis, ¿por qué me estás soltando toda esta charla?, que llevamos ya 6 minutos, pues esta charla me la estoy soltando, vale, básicamente, porque, sinceramente, tengo pensado mejorar muchísimo mi canal respecto a esto, para empezar a hacer como directos y todas esas cosas, ¿sabes?, de una forma mucho mejor, ¿cuál es el problema?, que obviamente no puedo aguantar mi ordenador, no puedo aguantar todo eso, así que, principalmente, seguiremos con este contenido, pero, al grano de todo esto que quiero llegar es, ¿cómo podéis vosotros ayudarme a mí?, pues perfectamente podéis ayudarme, ni más ni menos, que viendo mis vídeos y suscribiéndoos a mi canal, porque, sinceramente, si el canal tiene mucha repercusión, como está teniendo ahora, no estoy exigiendo más, ni mucho menos, estoy súper conforme y feliz con lo que estamos teniendo hasta ahora, que subimos súper rápido, y solo pido que, por favor, que siga todo así, la media de mis visualizaciones son casi de 100, es decir, es una brutalidad para mí, que he empezado hace poco, la verdad, entonces, esto para mí es muchísima felicidad y una gran motivación, y aparte de que también mi motivación la de vosotros también con cada comentario que me estáis poniendo, que os respondo encantadamente a cada uno, y siempre intento explicarlo de la mejor forma cuando tenéis una duda en los comentarios, así que, por favor, si podéis, siempre intentar suscribiros a mi canal, yo qué sé, decirle a amigos que vean también animes si les interesaría ver algún vídeo mío, suscribirse, sabes, cualquier cosa de estas en las cuales yo pueda crecer más rápido, por varios motivos, como primero, aún no tengo monetización porque acabo de tenerlo, de llegar a los mil suscriptores y tengo un strike, me va a tocar esperar bastante más, y aparte de ahí no voy a sacar ni un duro apenas, ¿sabes?, o sea, no me va a servir para ahorrar para mi canal, porque hay que tener muchísimas visualizaciones, por lo menos, yo qué sé, de todos los vídeos que subo, a lo mejor si cada uno tuviese 3.000 visualizaciones, se puede ir sacando ya bastante cosas, porque con todos los vídeos que estoy subiendo cada dos días aproximadamente, pues sería bastante útil, la verdad, para mi canal. Entonces, también, aparte, si consigo subir muchos de suscriptores, básicamente las empresas, me he dado cuenta de que no te exigen tanto las empresas para patrocinaciones, yo pensaba que para que alguien te patrocinase tenías que tener como 100.000 suscriptores o millones, pero no, de hecho, conozco a canales que tienen 20.000 suscriptores, que no me salía, y pues ya tienen patrocinaciones de esos, que te regalan hasta torres y de todo, para poder, en plan, mejorar tu setup. ¿Y qué pasa? Pues que hasta ahí quiero llegar yo, por favor, si os suscribís y conseguimos crecer mucho más rápido, pues el canal va a poder mejorar, y vosotros no sabéis todo lo que tengo en mi mente preparado, o sea, va a ser brutalísimo, y te digo yo que si lo consigo, creceríamos un por 5 de velocidad, si consigo llegar a ese punto, porque tengo cada cosa, no solo para mí, sino para vosotros, o sea, tengo cada cosa para vosotros preparada, que sería brutalísimo si lo conseguimos. Y bueno, os voy a dejar ya de dar la tabara, y os voy a comentar el motivo de cuál está este especial mil suscriptores, ¿vale? Y que ni más ni menos va a ser, pues, un especial de 4 o 5 vídeos aproximadamente, o sea que... Va a ser muy duro para mí, la verdad, tener que grabar tantos en tan poco tiempo, porque tener en cuenta que no puedo darle un apartado solo a los especiales, sino también tengo que subir otro tipo de vídeos. Como por ejemplo, hoy acabo de subir ahora mismo dos vídeos, uno que era mi opinión de Takagi-san, o sea, de mi anime preferido, y otro vídeo que era sobre Boku no Giro, que acaba de decir una noticia importante. Así que, básicamente, lo que pasa es que me va a tocar en plan a poquinar más, así que, ¿vale? Tened paciencia conmigo, por eso siempre digo tener paciencia con mis vídeos, porque tardo un poco en subirlos porque tengo muchos que grabar. Así que, bueno, el caso es que, básicamente, voy a subir como 4 o 5 especiales. Y muchos me estabais diciendo desde hace ya tiempo, que, de hecho, fue en el vídeo de... ¿Por qué no podemos ver la película de Bunny Kirsenpai? ¿Y qué pasa? Pues que muchos les disteis likes a un comentario que puso un suscriptor nuestro diciendo que se podía hacer recomendaciones sobre animes como esos, ¿sabes? En plan, porque acabo de acabarme ese anime y estoy súper triste, quiero ver más animes tipo de esos. Y pues, ¿qué pasa? Pues he dicho, uff, qué buena idea me habéis dado, de verdad. Y como tantos lo estáis apoyando, dije, ya está. Voy a hacer... Claro, yo tenía que hacer un especial a mis suscriptores, pero no sabía qué hacer, te lo juro. Estaba en plan, no tengo nada que poder darles, la verdad, no tengo la capacidad para ello. Así que dije, ya está. Vamos a hacer un especial tochísimo, la verdad. Para que sean mis suscriptores, les voy a agradecer de lo rápido que hemos subido con lo que de verdad a ellos les gustan, que es el anime. ¿Qué pasa? Voy a hacer aproximadamente cuatro especiales. Y dices, pero Víctor Lutz, cuatro especiales de anime, ¿qué vas a decir? En plan, animes recomendados. Exactamente así. Pero no como lo estáis pensando. Ni más ni menos lo que voy a hacer es... Para todo el mundo, o sea, no voy a encerrarme solo a mi género. Que el mío principalmente suele ser el de los soyos, ¿vale? El anime más tirando hacia chicas, ¿vale? Por, bueno, básicamente los que más se suelen ver. De hecho, son esos los soyos. Más que los soyos por el hecho de que tenemos, por ejemplo, a los waifus. O también el tipo de historia que destacan, que son como más profundos, más de romance. Que es el estilo que a mí me gusta. Y pues claro, yo digo, joder, la gente no le va a interesar todo eso a los de mi canal. Así que he dicho, vale, ya está. Ya está, ya está, Víctor. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos para todo el mundo? Así que hago cuatro vídeos. En uno, por ejemplo, puedo hacer animes... Yo qué sé, animes... Top mejores animes de romance. Top mejores animes sonen. Top mejores animes... No. Top animes que te tienes que ver sí o sí. Animes que no te tienes que ver ni de coña, por favor. Si te los ves, vas a sufrir. O también, por ejemplo, un top de animes que te harán llorar, ¿sabes? Cosas así quiero grabar, ¿vale? Así que aproximadamente, no sé si he dicho cuatro o cinco, me da igual. Voy a subir todos los que se me ocurran. Con tal de que vosotros tengáis exactamente los animes que buscáis. Y cuando acabéis uno de esos animes tan profundos o que queréis ver más de ese tipo de contenido, busquéis en mi canal el título de ese anime y digáis, vale, me he visto Puniki Senpai. Es un anime triste, de romance, quiero llorar. Pues puedo irme a animes de romance o puedo irme a animes de recomendados de llorar. Así que básicamente, si vais ahí, pues perfectamente podéis buscar lo que estáis buscando. Porque es verdad, voy a intentar poner unos cuantos animes de verdad en mucho tiempo para no enrollarme mucho. Y pues básicamente va a ser especial. No sé si os parece, la verdad es que no se me ocurre otra cosa. Tampoco sé que ofreceros porque, como sabéis, todavía no tengo el alcance por lo que os he comentado antes. Y bueno, espero que os guste la idea que acabo de tener, la verdad es que me lo habéis pedido. Y pues todo perfecto, la verdad, yo lo veo. Así que sinceramente estoy súper agradecido, de verdad. Y pues a ver cómo nos vamos mejorando el canal. Que de verdad estoy súper feliz de lo rápido que vamos subiendo. Y esos comentarios que me estáis diciendo que cada uno me emociona muchísimo más que el anterior, de verdad. Porque nunca pensé que iba a tener una comunidad tan rápida y tan bonita como la que tengo. Y de verdad, estoy súper agradecido. Así que yo por mi parte os lo devolveré con lo que de verdad queréis. Que es contenido del que os interesa. Y siempre intento mejorar para que a vosotros os guste más mi canal. Y siempre busco el contenido que más os interesa. El que veo que no os gusta, dejo de subirlo. Y me centro solo en los que más queréis saber de ello. Que para eso estoy yo, para que vosotros encontréis lo que venís a buscar. Y sin enrollarme directamente el contenido que queréis. No os voy a contar mi vida ni nada. Sino simplemente directamente me gusta ir al grano. Al motivo por el cual habéis pinchado mi vídeo. Y pues eso. Que de verdad, este vídeo se me ha hecho muy largo también, de hecho. Y bueno, la verdad es que estoy súper agradecido, la verdad. Y pues eso. Atentos a los especiales. Suscribiros y apuntar la campanita porque no sé cuándo los subir. Obviamente, rápido. No voy a tardar mucho en grabarlos. Pero, no sé, la verdad. Probablemente, poco a poco los iré subiendo. En plan de golpe. Pero, tengo que buscar los animes también como primeros. O sea, es que tengo tantos que me va a costar encontrarlos, la verdad. Porque, hostia, va a ser difícil. Yo digo que va a ser difícil. Tengo cada anime que va a ser... Yo por mí pongo todos los que tengo y ya está, ¿sabes? Porque, madre mía, lo que no se viene. Lo que no se viene, chavales. Bueno, nos vemos. No me quiero enrollar más. Nos vemos y un saludo. Hasta luego.